La Secretaría de Salud del Estado dio información a la población de cuáles son las medidas preventivas y de higiene que se deben tomar después de las inundaciones que se presentaron en los municipios de Asiento y Tepezalá. Que esté consciente de que tiene que prevenir enfermedades diarréicas, que tiene que estar al tanto de la salud de las personas que tengan en casa, sobre todo las personas mayores que son más vulnerables al igual que los niños. En dado caso de que zonas como, por ejemplo, estas casas que tuvieron bastante afectación y que tuvieran algún riesgo, darles medidas de cómo lavar los muebles, si es que se pueden recuperar, cómo limpiar la casa, cómo hacer primero la limpieza, sacar todo el lodo y después hacer un proceso de desinfección para evitar enfermedades diarréicas. También les damos información sobre las enfermedades que vienen posterior a este tipo de eventos, que estamos esperando que en cuanto seque el lodo, se viene otro tipo de enfermedades como conjuntivitis, dermatitis, que ellos sepan que si las presentan pueden acudir al centro de salud para que se tomen todas las medidas necesarias. Aparte, les estamos entregando unas gotitas de plata coloidal para desinfectar ahorita el agua porque de repente esto también se nos dificulta. Asimismo, se están haciendo revisiones de áreas para evitar la propagación de enfermedades como el dengue, zika y chingungunya, debido al encharcamiento de agua que se va a generar. ¿Qué estamos haciendo? Se está llevando a cabo una revisión por parte de brigadas de vectores en toda la zona para determinar qué áreas van a ser necesarias hacer fumigación o bien control del vector, control arvario y entomológico de todas las áreas. También se llevó a cabo una revisión al esquema de vacunación de manera preventiva para garantizar una mejora en las condiciones de salud. Sabemos que por diferentes situaciones, tanto de accesibilidad o de repente de que no llevamos a los niños, puede que existan niños que no tengan estas coberturas. Entonces aprovechamos esto para hacer todo el monitoreo y garantizar una mejora en cuanto a las condiciones de salud. No es que tengamos que hacerlo porque hay algún riesgo, sino es de forma preventiva para evitar que estos niños que a lo mejor ahorita no van a poder moverse hacia los centros de salud, de una vez aprovechamos y vacunamos. Finalmente se dieron las recomendaciones necesarias para prevenir las enfermedades. Lavado de manos, recordemos lavarnos las manos antes de preparar alimentos, antes de darle de comer a los niños pequeños, después de preparar alimentos crudos, después de ir al baño, estar hirviendo nuestra agua o bien desinfectando el agua, evitar en lo suma ahorita hacer consumo en vías públicas por todo lo que se va a empezar a levantar de polvos. Nosotros recomendamos también la limpieza para evitar más este creadero de mosco y básicamente estar al pendiente de todas las necesidades de salud que tenga la población, acudir inmediatamente al centro de salud para que si hay algún enfermo nos permita ayudarles a hacer una detección oportuna de enfermedades que podemos controlar a tiempo. Con imágenes de César Guzmán para Informativo, Ilse Dantan.